¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos aquí nuevamente para platicar, para transmitir con ustedes en vivo una plática de aproximadamente cincuenta minutos, gracias a todos los que ya se empiezan a unir, que empiezan a a saber que de lunes a miércoles tenemos aquí una reunión con algún personaje, ya sea del periodismo, del deporte, para platicar con ellos. Hoy, hoy tenemos una invitación muy especial porque esta semana se le dedicamos otra vez a lo que es el deporte femenil y vamos a tener hoy la posibilidad de platicar con Martín Pérez Padrón, un ex futbolista profesional que tengo muchísimos años de conocer, ya platicaremos, pero además es el actual director técnico de el equipo Santos Laguna Femenil. Entonces, pues muchos saludos a serbando allá desde Carolina del Norte, y y va a ser una plática muy interesante para conocer cómo se dirige a un equipo femenil, y Santos Laguna está haciendo un trabajo importante en fuerzas básicas, en fin, una serie de cosas interesantes que vamos a tratar de ir. Gracias a Paquín, a José Guzmán, Alejandro García, ¿Qué pasó Paquín? ¿Cómo andas? Qué bueno que te unes. Y ya estamos aquí esperando nada más de un momento a otro que que Martín se se pueda unir, de hecho, aquí está ya Martín Pérez, y vamos a tratar de organizar esperando a Martín Pérez Padrón. Y les decía, Martín es un viejo, pero muy viejo conocido de un servidor, que ahí está ya, uniéndose a esta charla. Primero que nada, Martín, qué gusto verte, que estás bien, cuántos, cuántos años sin encontrarnos, me da muchísimo, muchísimo gusto saludarte, Martín. ¿Qué tal, Raúl, cómo estás? A mí también me da muchísimo gusto, ya son, ya son muchos, muchos años. Que no pudimos haberte adquirido porque estábamos en diferentes categorías, pero, pero aquí estamos con un gusto enorme también el poder estar conviviendo contigo y con este tu tiempo y tu espacio. La verdad, muchas gracias, muchas gracias a Santos Laguna, a la gente de comunicación de Santos por permitirnos este, esta, esta plática, te van a saludar Chucho Padrón, muchos amigos se empiezan a unir, se empiezan a juntar para escuchar esta charla, que antes de meternos a lo que es el fútbol femenil, déjenme platicarles que nosotros nos conocemos por ahí del principio de los años ochenta. Así es, sí, en ochenta y tres, ochenta y cuatro, precisamente, más o menos. Bueno, fuiste más exacto que yo, porque Martín Pérez Padrón fue portero, profesional, y yo lo conocí cuando era el arquero que trabajaba ahí con los coyotes del Nesa, ojo, no confundir con todos los Nesa, no, los coyotes del Nesa, aquel equipo que inauguró el estadio Nesa ochenta y seis, y Martín estuvo ahí con Miguel Marín, de director técnico, compañero de Chucho Ramírez, de César Cervantes, de Sergio Bueno, de César Flores, no, bueno, qué banda, grandes amigos todos. Sí, 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 grandes compañeros, mucha gente con muchísima experiencia, nosotros habíamos un grupo de jugadores muy, muy jóvenes, Paco Ramírez, Sergio Bueno, servidor, y otro grupo de jugadores, González China, el mismo, este, el Profe Cruz, también estaba empezando, y había un grupo de jugadores muy, muy grandes, y ya, este, había mucha diferencia mundialistas ellos, como Manuel Manso, como Raúl Isiordia, el jugador, como el mismo Mario Oscar Maldonado, Lorenzo Nando, Néstor Verderi, también, Lorenzo Nando, el capitán de la selección uruguaya, y Mario Oscar de la selección chilena, Miguel Ángel Gamboa, qué bárbaro, no, eran unos jugadorazos en ese tiempo. Miguel, Miguel, tienes toda la razón, sí, te tocó una época interesante como futbolista, pero, aparte de ahí, de jugar en los coyotes, ¿dónde más estuviste, Martín? Bueno, de ahí, de ahí me fui a a segunda división, que es lo que ahora es la liga de ascenso, porque había muy, muy poca, muy poca participación y muy poca diferencia, ¿no? En ese, en ese aspecto, eran, eran partidos muy intensos, los de segunda división, y me fui a un equipo que se llamó Toros de Texcoco, que los dueños eran del desaparecido atlético español, don Antonio Rodríguez. Correcto, sí, 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 me acuerdo bien. Estuve también, después, al siguiente año, en Pachuca, y me tocó ser campeón con Pachuca de segunda, para que siguiera a la segunda A, porque había dos segundas, segunda B y segunda A, y entonces me tocó a mí ser campeón de segunda B y subo en la segunda A. que ya después jugaron una final muy buena con Atlante, ¿no? Sí, 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 sí. Saludos a Karen, saludos al Pollo Ortiz, Raúl, qué bueno que estás en esta plática, para que, no te iba a decir, para que aprendas, pollito, pero no, sabes bastante, para que te metas más a lo que ha sido el fútbol. Sí, Martín Pérez Padrón, arquero, que tuvo su paso por el fútbol profesional, y ahí te me perdiste, y te empezaste a preparar para ser técnico. Sí, mira, también estuve por muchos lugares, por muchos lugares, tuve la fortuna de estar también en Tijuana, en Tampico, en Guadalajara, con Tecos, me tocó justo el año que queda campeón estar ahí con Tecos, estuve tres años en Tecos, y ya después de ahí me fui a Tampico, y luego me invita Alejandro Domínguez a ser entrenador de porteros de un equipo que se llamaba Real Sociedad de Zacatecas. Entonces me dice Alejandro, me dice, vente como entrenador de porteros, pero ayúdame en este partido que vamos a tener amistoso con Santos, que en ese tiempo lo dirige Alfredo Tena, y este, y me invita y me dice, participa ahorita porque se me lesionó el portero titular. Dice, yo encantado. Me vio jugar y me dice, ¿sabes qué? Te voy a registrar como portero, pero vas a seguir siendo entrenador de porteros. Entonces estuve jugando y siendo entrenador de porteros. Y luego a la fecha cinco, Carlos de los Cobos se lo lleva a él de auxiliar a la América, y Marco Mendizábal se queda de técnico, y me invita de auxiliar, entonces cumplí las tres funciones al mismo tiempo. Portero, entrenador porteros y auxiliar. Alejandro Domínguez, una persona con la que yo tengo también, pues muchos, muchos años de conocernos, y que ahora es el auxiliar del Chepo de la Torre. Ya platicaremos algún día de lo que es Alejandro Domínguez, porque es un personajazo también del fútbol. Qué paso, la verdad, la aprendí muchísimo, la aprendí muchísimo, no tienes idea. Sí, sí, sí. Y Marco Mendizábal mucho tiempo trabajó con él, y ahora también le he pedido, ¿qué es de Marco, sabes? Después estuvimos juntos en lo que es Albinegros de Orizaba, de un señor típico en el fútbol mexicano. Ajá. Y luego ahí estuvimos juntos, yo de su auxiliar y él dirigiendo la segunda división de Albinegros, y después lo llaman a dirigir a él la Sub-20 de Veracruz, y yo me quedo solo con Albinegros, y de ahí ya nos separamos nuevamente, y ahorita, bueno, ahorita no está aquí. ¿Cómo llegas finalmente a la comarca, Martín? Después de Albinegros, yo me regreso a Zacatecas, que es el lugar de residencia que tengo actualmente, porque mi esposa es de ahí, llevamos 22 años de casados muy felices, y ahí es donde partimos siempre a donde salga, ¿no? Entonces yo tenía mucha comunicación con Robert, porque estuve de auxiliar de Robert Siboli durante tres años en Cruz Azul, en la Liga de Ascenso. Entonces nuevamente nos separamos, cada quien toma su ritmo, ahí lo invitan a trabajar en Monterrey, a mí me invitan a dirigir un equipo en segunda división, y encantado. Después me habla por teléfono y me dice, oye, se desocupó una plaza aquí en Fuerzas Básicas como entrenador deportero. ¿Te interesa? Yo ya no puedo hacer nada porque él antes era el director de Fuerzas Básicas, pero en ese momento ya él dirigía el primer equipo. Dice, yo ya no tengo nada que ver con Fuerzas Básicas, pero puedo tirar tu nombre. Y sí, lo comentaron, me habló Ricardo Martínez, que también tuve la fortuna de estar con él como jugador, cuando estuvo en Zacatecas y en Cruz Azul. Me hicieron una entrevista, Chava Reyes, Héctor él y Héctor, y también ahí estuvimos platicando mucho, les convenció, me invitaron a participar, pero me dijeron queremos que seas auxiliar de Miguel García en la segunda división. Me dijeron, me ha encantado. Y desde entonces ahí estoy. Eso fue en el diciembre del 17. Ya, ya, ya tres años, vas para tres años allá en la comarca, donde están trabajando realmente bien en Fuerzas Básicas, la cantidad de jugadores que ha surgido y la manera en que han logrado este resultados, pero como que los resultados a veces para mí, tú tendrás tu mejor opinión y me dirás ahora, en Fuerzas Básicas a veces no son tan importantes como cumplir con los procesos. Y me parece que Santos está cumpliendo con muy buenos procesos y además logrando resultados en Fuerzas Básicas. Sí, mira, se trabaja bastante bien. Es un grupo de entrenadores, director de Fuerzas Básicas, las áreas de apoyo, gente muy profesional, muy dedicada a su trabajo, sumamente capaces todos ellos. Digo, es un gran grupo que se ha realizado ahí y no por nada, somos una de las mejores canteras en la actualidad, ¿sí? Porque estamos dedicados sobre todos una misma metodología y estamos formando jugadores, pero la verdad es que están saliendo bastantes jugadores muy buenos. Entre ellos también está Antuna, que estuvo en selección, ya ha habido un sinnúmero de jugadores y hoy el primer equipo está muy bien. Sí, y con varios, varios elementos de ese equipo de Fuerzas Básicas, la verdad que bueno. ¿Quién está al frente de la dirección de Fuerzas Básicas actualmente por allá? Actualmente está Eduardo Ventanes. Eduardo Ventanes es una persona muy capaz, que nos ayuda, nos aconseja, te orienta, te orienta, se pone a platicar contigo, le comentas cómo piensas tú dirigir, él te dice sus puntos de vista. No es una persona que te imponga, es una persona que te orienta y que le encanta, le encanta el fútbol y la verdad es que hay un sinnúmero de temas que platicar con él y que aprender porque tiene una trayectoria impresionante también. Cómo no, cómo no. Inclusive por ahí cuando Ben Goran Erikson pasó por la selección nacional, Ventanes tuvo parte de ese proceso y es muy interesante, una persona realmente interesante y que ha sido maestro de escuelas de técnicos, en fin, una serie de pasajes. De funciones que ha realizado, sí, 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 la verdad es que... Muy, muy bueno. Bueno, importantísimo en los procesos del Chelis, por ejemplo. También, sí, 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 y como tú dices, le tocó participar en selección y conoce un montón de gente en todos lados, en Europa, en Sudamérica, y nos ha ayudado también y nos ha conseguido clínicas con ellos y han venido y han platicado con nosotros y hemos compartido la forma de trabajo, la mitología. Y la verdad es que en Santos trabajamos sensacional, no le pedimos nada a la gente de Europa, la verdad. Sí, la verdad lo están haciendo muy bien, hay que felicitarlos. Ahora bien, me gustaría, me me gustaría que me platicaras cómo se da este cambio de trabajar con porteros, de dirigir equipos, en segunda, en ascenso, siempre como exportero, ligadito a los porteros, pero de repente me prendo la tele y estoy viendo un partido de fútbol femenil, y digo, sin criticar a nadie, bueno, el director técnico Martín Pérez Padrón, este, y ya vamos a investigar su trayectoria, y estaba yo viéndolo y les mandé inmediatamente un mensaje a los compañeros que transmitían, porque dije, a ver, muchachos, este, es cuaderno de Sarmiento, ¿cómo, cómo, cómo no van a saber? Sí, sí, sí. Mira, es bien curioso, porque yo desde que jugaba, tú sabes que el portero, pues, solamente en la cancha juega uno, entonces muchas veces me tocó participar en la banca, pero yo cuando estaba en la banca siempre me llevaba una plumita y un papel, y entonces empezaba a ver cómo me jugaba el equipo rival y qué funciones estaban haciendo, y los apuntaba sin que nadie se diera cuenta, yo sacaba mi papelito y los apuntaba, y empezaba yo a ir haciendo mis anotaciones desde que jugaba, y después ya cuando tenía cierta amistad con los preparados físicos o con algunos técnicos, platicaba sobre situaciones y detalles de la, de las planeaciones que tenían ellos, ¿no? Había quien, había quien sí te orientaba y había quien era muy celoso, y la verdad es que no. Y también había, en ese tiempo, había quienes ni siquiera planificaban. Sí, no, 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 las metodologías eran, simplemente a veces no existían, Martín. No, 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 la verdad es que no, y este, y dices, bueno, pues, ¿cómo, cómo sobrevivimos a eso? No lo sé, pero, pero gracias a Dios aprendí muchas cosas. Y, y bueno, aprendiste, me hiciste técnico. Ya me imagino las bromas, si, si, si alguien te descubrió en la banca apuntando, dirán, ¿por qué son amigos Sarmiento y Martín? Bueno, es que yo también, cuando él jugaba, yo era jefe de prensa de esos coyotes del Nesa, empezaba también mi carrera, entonces, este, pues, así como con, con muchos de esos jóvenes que mencionaste, ese hombre que, que me da pena si se nos queda ahí alguno, eh, eh, guardado, eh, no, no, que no hayamos mencionado, porque era, era un grupo muy, muy bueno. El Gallo, el Gallo García también te tocó. El Gallo García, sí, por supuesto, el Gallo García, este, también Miguel estuvo ahí, Miguel Herrera, estuvo ahí. Miguel, Miguel. Sí, sí, es cierto, no, 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 un grupo realmente. El Renézano. Cosío, el Zurdo Jiménez, no, bueno, grandes, grandes personajes, muy buenos amigos con los que. Eugenio Rivas. Eugenio, Eugenio Rivas, hoy en la comisión disciplinaria, la mayoría, todos ellos, la mayoría muy ligado al fútbol, pero bueno, ok, ya eres director técnico, ya empiezas a trabajar, ya llegas a Santos a trabajar con los arqueros, vas de auxiliar, en fin, pero repito, mi gran sorpresa es encontrarte en el fútbol femenil, ¿cómo se da el salto del varonil al femenil? Porque eres el técnico del equipo femenil. Así es, mira, aquí hay una cosa muy curiosa en Fuerzas Básicas de Santos, el grupo humano que tenemos en lo que es todo Fuerzas Básicas, la verdad es que somos muy, muy, muy unidos, y algo muy curioso, no hay envidia, ni mucho menos, todo lo contrario, entonces, aquí nos rolan, como puede ser técnico, puede ser auxiliar, y no hay ningún problema, actúas y respetas las funciones y ayudas, y cuando te toca ayudar, ayudas, y cuando necesitas la ayuda, te la dan, y todo es de manera excelsa. Entonces, a mí me había tocado ser auxiliar de la Sub-15, con Carlos Cruz, el famoso Cacho, entonces le toca irse a una capacitación a Europa, a España, y yo me quedo al frente de la Sub-17, entonces, al estarla dirigiendo, llego a semifinales, me eliminan en semifinales, y de los chicos que estaba yo dirigiendo, ahorita tienen a dos ahí en el primer equipo, ¿no? Después, me vuelven a, regresa Cacho a los seis meses, volvemos a trabajar juntos, vuelvo a ser su auxiliar, y ahora, solamente un torneo, y al siguiente torneo, me dice el director de Fuerzas Básicas, te vas a quedar con la femenina, vamos a rotar, vamos a hacer cambios en las, en las diferentes categorías, y ahora se va a ir Macías de auxiliar, Mario acá, Omar allá, y tú te vas a quedar con la femenina. Dije, me encantado, digo, la verdad es que nunca he dirigido mujeres, pero aquí estamos, y es obligación de nosotros ver todos los partidos, ¿eh? O sea, no es nada más tu equipo, sino cuando juegue la Sub-17, tienes que estar viendo el partido de la 17, de la 20, de la femenil, de la 15, y así estamos todos, pues estamos de tiempo completo prácticamente en el TCM. Y así es como se da, empiezo yo a dirigir, y empecé a platicar y a conversar con grandes amigos que tengo, que ya habían dirigido, en el caso de Luis Manuel Díaz, que me tocó con él en Tecos, Raúl Maldonado, que había sido el preparador físico en jefe de Puebla, y también se había involucrado con la femenil. Empecé a hablar con muchos, con muchos de ellos, y me dieron muchos, muy buenos tips. Y cuál es mi sorpresa, que cuando llego yo a dirigir a las mujeres, me veo un grupo, me veo con un grupo de mujeres, con una actitud impresionante, con una disposición al trabajo, con un entusiasmo tan grande, que si tú le decías a una de ellas, te tienes que parar aquí, porque aquí te va a llegar la pelota y la tienes que tirar allá, eso hacían. Pero lo más bonito fue, cuando realmente sucedía, y no empezaban a creer, se daban cuenta de que lo que les decías era lo que iba a suceder. Y entonces empezamos a generar un fútbol muy bonito, que desgraciadamente no pudimos continuar porque llegó la pandemia, pero me dio un gusto enorme trabajar con ellas, y hasta la fecha estoy con ellas. La verdad que interesante la manera en que están trabajando ahí en Santos, que nos están permitiendo conocerla. Te mando saludar el Tote Castañeda, que está aquí en la charla. Saludos, Tote. También te está saludando, te está saludando el hijo de Miguel Marín, Max. Max, también. Y bueno, muchos personajes que se están uniendo. Hace rato vi que decía Alex García, no sé si se trata del Gallo, precisamente. Román Sánchez, que fue portero del Atlético Español hace muchos años, y del Lecaxa. Compañero del... Ajá. De Catepec también, tienes razón. Entonces, pues muchas gracias a toda esta gente que estuvo en el fútbol, que está en el fútbol, y que se une a estas charlas, que no son más que charlas futboleras. Porque eso es el gusto que me da a mí, estar aquí con la gente de fútbol. Entonces, encuentras un grupo de mujeres muy dispuestas a la disciplina, al trabajo, a entregarse. Te manda saludar GLP Pérez. Creo que es tu hija. Es mi hija, sí. Ella vive en Estados Unidos. Ella vive en Estados Unidos. Bueno, perfecto. Pues saludos a su papá. Entonces, este... Un abrazo y un beso, hija. Te amo. Y entonces, pues, este... Fue fácil, Martín, porque el cambio debe ser importante. Vamos, no quiero ser machista, ni entrar en ese tipo de cosas, pero hasta el vestidor es diferente. Claro, claro. Sí, no. Aquí existe un respeto muy grande. Digo, el lenguaje en el que les hablas a ellas es totalmente distinto, aunque poco a poco las vas orillando a tu forma de ser, a tu forma de expresarte, a tu forma de tu conducta. Eso sí, una disciplina estricta. La verdad es que me gusta a mí mucho la disciplina y es de la única manera en la que podemos llegar y trabajar. Entonces, se dieron cuenta de que sí resultaba, si era bonito, si era bueno. Empezamos a tener muchas sesiones de video, muchos trabajos, y la metodología es igual a la de fuerzas básicas. Entonces, ellas van creciendo, porque hay muchas jugadoras que eran de aquí, de Torreón, y empezamos a trabajar con ellas desde que se inició la liga. Y entonces fueron creciendo, fueron creciendo, fueron creciendo, y ahora tienes un grupo de jugadoras ya con un buen de experiencia. La verdad. A ver, explícame eso. Ustedes tienen el primer equipo. ¿Cuántas jugadoras tienen? Ahorita tenemos 25 jugadoras. Correcto. Cosa extraña, nosotros no tenemos fuerzas básicas en femenil, sino que ellas juegan en la liga o en los colegios que hay aquí, y nosotros a veces invitamos a esos colegios. Y si vemos a alguna jugadora que tiene ciertas cualidades, ciertas condiciones, las vamos invitando. Les dijimos, ven, entrena con nosotros una semana y te vas a jugar con tu equipo. Obviamente, platicamos primero con el técnico, ¿sí? Porque si son de instituciones escolares, bueno, seguramente tienen alguna beca, que les den el permiso. Hacemos todos los trámites realmente como se tienen que realizar para que les den permiso, entrenan con nosotros, están aseguradas por si les llega a ocurrir alguna lesión, se les trata como una jugadora nuestra, ¿sí? Y después las volvemos a regresar. Y así estamos invitando constantemente. Cuando ya vemos alguna que realmente tenga posibilidades de crecer, entonces ya la invitamos de manera formal. Correcto. Y eso, evidentemente, les va dando nombre a los colegios que están cediendo a las jugadoras, ¿no? Sí, claro, porque hay que ir encontrando la manera de ir adecuando los equipos, las formas para el desarrollo y crecimiento del fútbol femenil. No es sencillo. No es sencillo. O sea, es mucho más fácil irte a Guadalajara y ver una liga de fútbol femenil amateur con un nivel impresionante. Irte a México y vas a ver una liga de fútbol 7 con niveles muy, muy buenos. Acá no lo hay. Entonces nosotros tenemos que ir creando de a poco. Y estamos, bueno, con esa idea de ir creando poco a poco una sub-20 y estar trabajando con ellas en fuerzas básicas. Pero vamos poco a poco y se está llevando bien esa situación. ¿Tú has notado superación en el grupo? Sí, sí, sí. Han tenido un crecimiento, sobre todo en la lectura del juego. Eso es bien importante. Porque ya saben a qué juegan y ya identifican cómo te juega el rival. Y eso es ganar enormemente. Yo vi el partido contra el América y me sorprendió. O sea, ese día terminan perdiendo, pero tienen cosas, la verdad, bien interesantes. Sí, en ese partido nosotros tuvimos opciones de gol, como ocho opciones de gol, y América tuvo cuatro. De las cuatro me metió tres. Y yo metí dos, ¿no? Entonces necesitábamos ir viendo esos detallitos que nos estaban faltando, que las niñas se adaptaran a mi idea era la jornada tres, y que fueran ellas viendo cómo podíamos ir creciendo en ese aspecto. Y se fue dando, se fue dando. Ya después, por ejemplo, tuvimos un partido contra Chivas, muy bueno, interesantísimo, quedamos uno a uno. Pero en esa ocasión tuve fácil 15 llegadas a gol. 15. Exacto. Ok. Entonces, ahí va desarrollándose el equipo. Por lo que veo, ustedes han integrado totalmente lo que son las fuerzas básicas a este trabajo del fútbol femenil. Así. El aspecto médico, nutricional, todo eso, ¿lo maneja también fuerzas básicas o ya tienen especialistas para el fútbol femenil? Se tiene un área de apoyo que es especial para el fútbol femenil. Tenemos nuestro propio doctor, nuestros propios fisioterapeutas, nuestra propia psicóloga. Tenemos el cuerpo técnico que está conformado con Jorge Campos, que también jugó en Santos, un auxiliar. Y Antonio de Jesús, que es el preparador físico, Antonio de Jesús Rodríguez, que es un excelente preparador físico, muy joven, pero con una capacidad impresionante. Y eso nos genera mucha confianza a todos. ¿Y cómo te trataron a ti las niñas cuando te conocen, cuando viene el cambio de entrenador? ¿Cómo salió esa relación, Martín? En el momento en que me presentan, porque ellas nos ven entrenar. Está allá el profesor de la 17, y nosotros vamos a entrenar en la cancha de al lado. Entonces, estamos viendo y conociéndonos todos. Cuando a mí me presentan, ellas se quedan por serias, y los primeros días es que nos tocó el profe regañón, en serio, de la cara de al lado. Y conforme fue pasando el tiempo, se dieron cuenta de que era todo lo contrario. Entonces, empezamos a crear una convivencia muy, muy sana, muy estrecha, y empezaron a tener mucha confianza conmigo. Se dieron cuenta que ya no era el regañón, sino que era el aconsejador, los de cuenta, ¿no? Porque aparte, vivo en mi casa con tres mujeres, tengo dos hijas y mi esposa, y son de la edad. Para mí se me hace muy fácil convivir con ellas. Oye, qué buen tema. ¿Platicas con tu mujer o con tus hijas de algunos detalles que de repente encuentras ahí en el entrenamiento, o en el día a día, o en la concentración, o en el viaje? Todos les platico, todos les platico, pero no me dicen nada, no les gusta el fútbol. Pero les platico, me escuchan y todo, y me dan su punto de vista como mujeres. Eso, eso. Como futbolista. Y a mí me sirve saber cómo piensa la mujer. Claro, eso era lo que, porque me parece que eso es interesante, es importante que tú tengas la forma de, porque hay diferencias notables. Claro, ahora que estoy con las mujeres, sí me dicen y me platican, y es que mira, ¿por qué no le haces así? ¿Por qué no platicas con ellas de esto? ¿Por qué no haces esto? Ajá. Me escuchan y me apoyan. Tengo un gran apoyo con ellas, con las tres, porque mi hija también desde Estados Unidos me avisa y me manda mensajes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no se daba con el varonín. Con el varonín no se daba. Pero hoy, en esta nueva experiencia, me parece muy interesante tener ese grillito aquí que te ayude, y que te pueda hacer entender problemáticas o vivencias que tienen las mujeres. Sí, sí, sí. Sí, porque es un mundo totalmente diferente, ¿no? Es bien importante y en esto la doctora del equipo, porque tenemos una doctora, Tania Torres, ella es la que nos orienta y nos ayuda. Ah, bueno, en este momento ellas están en esta etapa de sinasturación. Y junto con el preparador físico, que lleva detalladamente también las diferentes etapas de ellas, empezamos a nivelar cargas, porque no es lo mismo entrenar con varones todo el tiempo bien. Y con ellas tenemos que ir variando algunas cosas. Claro, claro. Qué importante es eso. Y qué bueno que lo dices para que la gente que trabaja, no quiero decir en el llano, pero sí en el fútbol femenil amateur, escuchen, aprendan, porque de repente quieren tratarlas igual que como a los hombres, y no, no es posible. No, no es posible. No, no, no. De repente tú tienes que buscarle el modo, ¿no? Le digo, a mí se me facilita por la convivencia que tengo en mi casa, ¿no? Entonces, de repente las observo, las observo, las observo, las observo, y dije, esta anda mal. Tiene algo. Y ya me les voy acercando poco a poco, bromeo, jajaja, jejeje, y ya, en el momento oportuno, le salto. Y ya les empiezo a sacar más cosas. Qué interesante, qué importante es eso, porque sí, 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 sí me llama muchísimo la atención. Pero bueno, ¿se te apareció la pandemia? ¿Te afectó mucho por lo que me platicas? Sí, sí, porque justo en el momento en que aparece, yo tenía en el punto más alto en cuanto a la motivación, en cuanto a la autoestima, en cuanto a la autoconfianza a las niñas, y estaban en el momento de que ya queremos jugar, porque tenemos dominado el sistema, y ya queremos crecer, que se nos dé nuestro primer triunfo. Estaban con esa hambre. Pero se llega la pandemia, y justo se termina el domingo 15, y yo jugaba el lunes 16. ¿Contra quién te tocaba? Contra Ciudad Juárez. Y ahí era donde tú creías que ibas a lograr. Que iba a ser un partido muy bueno, muy bonito, y aparte se respiraba la confianza del grupo en todos los días de entrenamiento. En todos los días de entrenamiento. ¿Y cómo trabajaste estos días de la pandemia antes de que te cancelaran el torneo? Antes de que supiéramos que se terminaba, estábamos trabajando por medio de las aplicaciones que todo mundo utilizó, el Zoom, y ellas en su casa, porque las que no son de aquí tuvieron que regresarse a su lugar de origen, y desde ahí entrenábamos. Estuvimos entrenando, estuvimos teniendo sesiones de video, análisis de partidos, y ahora vamos a hacer esto. Miren, este equipo nos juega así, este equipo juega de esta manera. Nosotros en este momento, del primer partido al último partido contra Atlas, vean el crecimiento que tuvieron. Porque también otro de los partidos que tuvimos buenísimo fue contra Atlas, y Atlas iba en primer lugar, en ese momento. En ese momento, después se quedó Tigres, pero sí estaban ellas muy, muy conscientes del crecimiento que habían tenido ellas como jugadoras de fútbol. No como deportistas, como jugadoras de fútbol que ya entendían los conceptos, que ya entendían el juego del rival, la planeación que se tenía que realizar. Son muy, muy atentas, muy inteligentes todas ellas. Qué bueno. Y bueno, ya, te avisan el que se cancela, das vacaciones, ¿qué hiciste? ¿O siguieron trabajando? Dimos unas dos semanas de vacaciones, se fueron a descansar, y todo lo que es el área administrativa y todo cuerpo técnico, empezamos a ver qué iba a suceder. Cuando ya se dicen, se suspende, entonces empezamos ya a planear el siguiente torneo, ver contrataciones, altas, bajas, etc. Pero ya con, igual en el mismo sistema de Zoom, pero todos los directivos y te volvieron a pedir que siguieras ahí. Sí, me dieron la continuidad y empezamos a observar por medio de dos dadas diferentes jugadoras, por los partidos que habíamos tenido contra ellas, por diferentes situaciones y las diferentes aplicaciones que existen hoy en día y esas plataformas que te permiten ver a jugadoras de todo el mundo. ¿Y se van a reforzar para el torneo ahora en agosto? Sí, ya tenemos cuatro contrataciones y bueno, vamos a esperar que se den. Estamos en una pretemporada típica porque la verdad es que es atípica. Hay unos protocolos muy estrictos y que los estamos respetando al 100% para poder estar lo más pronto posible, ¿no? Y evitar, por supuesto, evitar cualquier contagio y cualquier pues desaveniencia que se pudiera presentar. No, y más que lamentablemente por diferentes circunstancias ahí en el equipo de la comarca se dieron muchos casos. Entonces, ustedes tenían que y afortunadamente las cosas han salido bien para el femenil. Sí, hasta ahorita sí hemos estado bien. Hemos, gente que viene de las contrataciones que hicimos tienen que estar aisladas un número determinado de días que lo imponga el área de ciencias aplicadas al deporte y ellas son, ellas, toda esa gente es la que se encarga de, a ver, ahora sí ya puede venir, ya cumplió con los protocolos, no hubo síntomas ni nada, ya me la presentan y trabajamos con él. Evidentemente que vamos adecuando los niveles de cargas, ¿no? O sea, no entra de lleno con todas. Por eso te digo que... Claro, vas, vas a cambiar. Y están ahorita en este momento de los trabajos todavía grupos pequeños, ¿verdad? Sí, estamos trabajando con grupos pequeños, pero ya en la última fase, ya vamos a trabajar lo que es... De hecho, esta semana ya empezamos a trabajar con todo el grupo. Qué bueno, porque eso es importantísimo para tomar ritmo, distancia, que se... Que fue lo que más se permitió. Esa es la tristeza que me dio porque dices, tanto tiempo ya estaban y ahora hay que volver a empezar otra vez, a darles un recordatorio, a que vuelvan a tener esa sensibilidad con el balón, el timing, que es muy importante porque... Se pierde, es lo que más se pierde. Claro. Físicamente, se trabajó bien durante este periodo, pero no hubo balón. El balón, el famoso balón. Y tus arqueras ¿cómo van? Ya te digo, hablando de lo que tú más sabes y conoces con tus arqueras. Pues mira, tenemos un entrenador de porteros que es Tomás Adriano que también fue jugador. Que también, o sea, Santos tiene a todos los ex trabajando ahí. Pero una cosa curiosa, Tomás Adriano fue entrenado por mí cuando era portero. Entonces, también, también, pues ahí hay esa conexión, ¿no? Y las está preparando bien, las está preparando muy bien. Tenemos una portera que es seleccionada, jugó en el premundial y calificaron para el mundial de sus 20. Entonces, es una jugadora bastante importante. Tenemos otra jugadora que también es de mucha experiencia, ajá, que ha tenido mucha participación, que ya es Carolina Sánchez, y la seleccionada es Wendy Toledo, y Carolina Sánchez, que también le hace una buena competencia a Wendy. y cuando Wendy tuvo que participar en la selección, entró Caro y lo hizo bastante bien. Y atrás de Caro tenemos también a Paola Calderón, que es una jovencita con una impresionante potencia de piernas y que tiene también un gran futuro. ¿Tienes hijas de jugadores en el equipo? Sí, a Marían Martínez, hija de Ricardo Martínez, el famoso Pepito Martínez, su hija. Porque fíjate que se está dando, porque, por ejemplo, el América tiene a las hijas del Jalisco Gutiérrez, te acordarás de él, y que, bueno, las niñas Gutiérrez están ahí en el América, y así empiezan a aparecer algunas hijas de futbolistas, que seguramente yo pienso muchas pues vivieron dentro del ambiente del fútbol y querrán seguir los pasos de los papás. Sí, 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 la verdad es que entienden más fácil el juego también, porque toda la vida estuvieron ahí, y aparte la mamá de Marían le encantaba el fútbol y lo jugaba, y no había todavía el fútbol profesional, pero ella jugaba en su equipo, y cuando a mí me tocaba dirigir a Pepito Martínez, o estar en el equipo con ellos, llevar a auxiliar, al terminar el partido, la mejor crítica que tenía él era la de su esposa. Fíjate. Ella estaba ahí en la tribuna y le decía, hoy jugaste así, 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 pero pudiste mejorar en esto y en eso. Y entonces era un ambiente que se creaba en la familia de crecimiento mutuo. Pues yo creo que esta niña en poco tiempo también va a destacar, o sea, tiene, ahora sí que como decimos en la televisión un background interesantísimo. Exactamente. Oye, Martín, ¿qué tanto te afectó esto de que la liga femenil vaya hasta agosto? ¿Te cambiaron los planes o te vino bien? Evidentemente que tienes que modificar la pretemporada. Yo creo que a todos los equipos nos viene bien porque muchos equipos hemos tenido jugadoras que tenemos que aislar por alguna razón. Nosotros, porque como no las conocemos y las acabamos de contratar, tienen que estar aisladas un tiempo. Una vez que llegas aquí a Torreón, tienes que estar aisladas por protocolo y ya cuando nos dimos cuenta que no hay ningún síntoma, entonces te incorporamos al plantel. Pero mientras tienes que estar así y no sé si los demás equipos estén o no, pero yo creo que todos tenemos alguna situación así. Entonces, a todos nos favorece el que se haya alargado un poquito más. En el fútbol varonil estamos en plena pretemporada. Estamos viendo entrenamientos televisados que a muchos sorprenden el nivel. Y creo que a la gente del fútbol no le debe de sorprender el nivel que estamos viendo porque es normal lo que estamos viendo. ¿Ustedes también van a buscar tener sus partidos de preparación? Sí, pero se está complicando por lo mismo. Primero, ¿cuáles son las complicaciones que se están teniendo ahorita? Es que mucha gente no se arriesga a salir. Si puedes venir, ven, pero mejor ven tú y yo te pago la visita al siguiente torneo o a mí me tocó ir en el torneo pasado por qué no me pagas la visita ahorita y la otra es el presupuesto porque todos los equipos en este momento estamos subiendo dinero porque no se generó. Son situaciones que parece que no, pero sí pesan mucho. Fíjate que qué buen punto tocas. Los presupuestos protegió Santos a sus jugadoras, ¿verdad? no las tocó en cuanto al sueldo pero me imagino que está bravo el asunto. Sí, sí, pero eso sí, Grupo Orlegui siempre ha respetado al máximo a toda la gente con la que trabaja. Nos citó en medio de una plataforma de Zoom, nos fue diciendo paso a paso lo que iba ocurriendo durante la pandemia, que estuviéramos tranquilos, que seguían con todo, seguíamos con todo el apoyo que el Grupo Orlegui genera y la verdad es que nos vemos nosotros mismos comprometidos con la institución y con el grupo para seguir adelante, porque con nosotros se han portado infinitamente sensaciones. Qué bueno, qué bueno, porque este tipo de detalles a veces queda ahí guardado y hay que darle difusión porque es importante que se sepa lo que hacen los clubes y que a veces pensamos que hay mucho dinero y que no debe de haber problemas, pero sí los hay y mover un equipo femenil, pon tú ustedes ahí en Torreón para ir, no sé, se me ocurre a San Luis, a Monterrey, hacer un partido amistoso representan gastos muy importantes, transportación, alimentación, este, y, este, según el horario del partido, para no arriesgarlas, ahora con todos los detalles de sanidad que se tienen que cubrir, no es nada más un plato de enchiladas, ¿eh? No, y aparte no nada más es la femenil, es 15, es 17, es 20, es el primer equipo, o sea, es un grupo muy, muy importante de jugadores de los que estás hablando, ¿no? y aparte la gente que está atrás de, de, en oficinas importantísimas para que se pueda desarrollar un partido y la verdad es que la mayoría de la gente no se da cuenta de la importancia de la labor y el trabajo que hace la gente de oficinas para que un partido se pueda llevar a cabo. Sí, 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 tan sencillo como eso, para jugar un partido de entrenamiento, o sea, todo lo que se tiene que hacer para, para algo tan sencillo. Sí, 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 porque tienes que cumplir con muchas cosas, la ambulancia, los árbitros, este, la seguridad para el equipo rival, o sea, un montón de cosas que tienes que, con las que tienes que cumplir y que la verdad es que el grupo por ley nos ha protegido y nos ha apoyado muchísimo. Qué bueno. Es un gran respaldo también. Qué importante es todo esto. Ahora bien, ya tienes tu grupo, ya tienes tus refuerzos, ya estás haciendo los planes necesarios, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, Martín? ¿El trabajo en cancha, mucha técnica individual, o más, este, trabajar ya aspectos para buscar espacios, aspectos defensivos, ¿cómo elaborar este plan de trabajo en un equipo femenil? Vamos, vamos paso a paso, vamos paso a paso. Nuevamente las volvimos a incorporar mientras nos los permitió trabajar en grupos, ¿sí? Porque no era, no era fácil trabajar dentro de la cancha con grupos y esos mismos grupos aislados, ¿no? Porque tenías a seis jugadoras en media cancha y a otras seis en media cancha. Salían esas doce y después tenían que entrar otras doce y en la misma forma. y fuimos paso a paso, paso a paso, muchos trabajos con balón después, ¿sí? Para volver a tener esa sensibilidad, muchos trabajos técnicos, muchos trabajos de espacios reducidos, ¿sí? Muchos rondos y después, ahora sí, tenemos que ir paso a paso y ir haciendo lo que es la situación táctica, ¿no? Toda esa función táctica de cómo salir, cómo presionar, cómo manejar la pelota y la idea de juego que tenemos. ¿Y en esa idea de juego que te guste a ti, el trabajo de rondos, el trabajo táctico, ¿es parte fundamental? Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. Aparte, es la idea de juego de todos fuerzas básicas. Todos tenemos un ADN ahí que se tiene que respetar y todo el mundo tenemos que jugar. Si no a lo mismo, sí siempre con esa misma intensidad y con esa misma atención y con ese mismo profesionalismo. Podrá cada entrenador ponerle su punto, ¿no? Su punto, su gusto al jugar de alguna manera, pero siempre respetando el ADN, siempre respetando la metodología de trabajo y esa es jugar con una gran intensidad realizando presión alta, saliendo jugando, ¿sí? Si no se puede poner una banda, se va para la otra, pero todo eso irlo generando. Saludos a Rubén Omar Romano que también se ha unido a esta plática. Al ruso. Saludos a Rubén, también estuvo aquí, los dos. Ajá, y el ruso que también se une. Entonces, tienes perfectamente diseñado tu plan de trabajo en base a lo de fuerzas básicas. Decías, cada técnico puede poner su granito de arena en algún detallito en cuanto a los trabajos. Sí, aquí puedes jugar, te dan la libertad de jugar línea de cuatro, línea de tres, línea de cinco, como tú quieras. Ajá, pero siempre tienes que estar respetando ese ADN y ese ADN nos sirve, ¿por qué? Porque llegan al primer equipo y no tienen ninguna, ningún desconocimiento de la situación de jugar con ellos, y conocen todos los sistemas, saben de la intensidad de jugar en primera división, que les hace falta el roce futbolístico a ese nivel, por supuesto, ¿no? Pero una vez que lo agarran, ¿no, hombre? Y ya que nos metimos ahí en eso de fuerzas básicas, se habla de que en el fútbol mexicano en muchos lugares se le da más importancia al trabajo físico que a la técnica individual. Ustedes ahí en la comarca lagunera ¿cómo dividen eso? Nosotros siempre trabajamos con balón, siempre, siempre, trabajos físicos, a menos de que te toque ir a las dunas, ahí ya no, pero, sí, pero, este, siempre hacemos los trabajos físicos con balón, siempre. Le dan prioridad entonces a la técnica. Claro, 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 siempre va a ir acompañado del balón, es ese toque que te da, ¿no? Y me parece que eso ya no es nuevo, ¿no? Todo el mundo lo tiene que trabajar. Entonces, nosotros le damos mucha importancia, mucha importancia al pase que es primordial en el fútbol. el ABC, la letra A es el pase. Parece mentira, pero, qué bueno que lo mencionas, pero, son, para mí, hay dos fundamentos que no se pueden olvidar a ningún, a ninguna edad en el fútbol. Pase, recepción, pase, recepción. Para jugar al fútbol, es imposible no trabajar eso así sea la edad que tenga el futbolista. Claro, siempre tienes que trabajar el pase y el control y de ahí tienes que ir viendo en base a qué vas a realizar el control. Si es un control muerto, si es un control orientado. Pero sí, mucho. Tú y yo, Martín, así que, somos ya un poquito de la vieja guardia. ¿Te gusta cómo se habla ahora en el fútbol? Por ejemplo, yo digo, pase, recepción, recepción dirigida, güey, porque así aprendí yo hablando de recepción. Me gusta la palabra control porque también se incrusta. Pero, ¿te gusta este nuevo lenguaje que hay en el fútbol, Martín? Tú que trabajas ahora como técnico de la femenil, tú que trabajas, has trabajado de auxiliar, de técnico y que has trabajado también con jóvenes. ¿Te gusta este nuevo, esta manera nueva de expresarse? Por decirte algo, en lugar de hablar de espacios o de contraataques, contragolpes, hablar de, ¿cómo le llaman? Transiciones defensivas de ataque, o sea, ¿te gusta todo este nuevo léxico? ¿Te gusta aplicarlo? ¿O te gusta hacerse lo más sencillo a los jugadores y a los jugadores? No, mira, el fútbol va evolucionando, es indescribible, tienes que adaptarse, tú no te vas capacitando, si no te vas preparando, te vas a estancar, entonces tienes que ir evolucionando conforme al ritmo mundial que se va realizando en el fútbol, entonces salir evolucionando tú, pues te familiarizas con los términos, los trabajas, los conoces y aparte todo el mundo los habla, se te hace el pan de cada día. Sí, y al profe Fentanes le gusta, al profe Fentanes le gusta esta nueva terminología. Sí, también. Digo, tengo el gusto de conocerlo y sé que le gusta esta terminología y está bien, digo, realmente tienes toda la razón, hay que estar empapado, a mí se me hace más fácil hacerle más digerible al futbolista las palabras mucho más sencillas porque lamentablemente o afortunadamente ya cada quien tendrá su idea, normalmente el jugador mientras más lo ayudes a digerir la información va a aceptarla mejor. Claro, pero mira, es como la tecnología, o sea, hoy a mí me toca entrenar a jugadores de una nueva generación, no a jugadores de mi época, sino a jugadores de una nueva generación que ya crecieron con el celular, que ya crecieron con todos esos tipos de impositivos móviles, la terminología es lo mismo, yo si les hablo como me hablaban antes no me van a entender. También es cierto, también es cierto, tienes razón, me gustó, me gustó ese tema, ya que hablamos de, ¿ustedes tienen su chat de femenil? Sí, no, son las redes sociales y tienes que estar comunicando con WhatsApp, tenemos nuestro grupo, hoy se trabaja así, vamos así, a ver niñas, pásenme si tienen alguna molestia o algo así, que haya salido después de que te despiertas, vaya, porque al terminar el entrenamiento todo el mundo es revisado por el doctor, todo el mundo tiene su sesión de crioterapia, tenemos un tanque aquí en las instalaciones, un tanque terapéutico sensacional que también lo utilizamos para... Hay un pequeño problema con el internet, tenemos, a ver, ya está, me decías que tienen un tanque porque se cortó. Tenemos un tanque terapéutico sensacional que lo utilizamos para que las jugadoras se regeneren más rápido, lo podamos utilizar después de los partidos o después de las sesiones que sean mucho más intensas, ¿no? La verdad es que les damos unos cuidados sensacionales hoy en día y ya hubiéramos querido nosotros. Oye, ¿te ves muchos años dirigiendo fútbol femenil? Me gusta, me gusta, estamos aquí en Fuerzas Básicas y eso va a depender de los directores. Pero a ti te ha agradado, ha sido una experiencia que te está dejando contento, digamos, satisfecho. sí, sí, sí. Muy bien, Martín, la verdad que qué gusto, casi, casi ya la hora de estar platicando así rápido, este, muy rápido, se fue rapidísimo porque, este, pudimos platicar de todo lo que están haciendo en Santos, pudimos platicar de este equipo femenil que me parece que es muy importante que se apoye, que se luche para que el fútbol femenil crezca, pero que se logre en base a esto, a una liga competitiva y a un desarrollo tecnológico bien sustentado en el fútbol, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes allá? Estamos aprovechando todo eso, todas esas plataformas que está poniendo el CITEC, las estamos aprovechando precisamente para que ellas las vean, se identifiquen, les mostramos errores, aciertos que han tenido, las utilizamos bastante. Oye, me decía la directora de la liga, la señorita Gutiérrez, que les iban a dar inclusive los chalecos, ya los tienen, todo esto para también conocer sus desarrollos físicos, ¿verdad? Sí, nosotros trabajamos con el, perdón, perdón, nosotros trabajamos con el WIMO, todas tienen su GPS y todas arrojan los datos que necesitamos y el preparador físico se encarga de llevar todas las estadísticas, después de los partidos igual, sube la información para que lo tengan ya en las instalaciones del CITEC. Y de repente me dicen que el fútbol no ha cambiado tanto, sí ha cambiado, hay cosas que nunca van a cambiar, hay cosas que nunca van a cambiar, pero el fútbol ha cambiado. Pero, y para bien, o sea, porque ha sido utilizado y se ha metido la ciencia muchísimo y eso te ayuda a crecer, te ayuda a crecer individualmente. ahora, siempre será el futbolista o la futbolista en este caso con lo que tú diriges, la que finalmente en la cancha defina todo. Claro, claro, o sea, se les prestan y se les dan herramientas para que ellas se diviertan dentro de la cancha. Ah, qué bonito, me gustó esa frase. Y lo hagan lo mejor posible. Pues, mi querido Martín, muchas, muchas gracias por esta charla, ha sido muy padre, muy enriquecedora, saludos a todos los de la banda por allá, cuando vea yo acá a tu compadre Cervantes y a todos los... Un saludo a mis compadres. Seguramente se unió, seguramente, no alcancé a ver si se unió, pero de repente entra a las charlas y ahí lo veo y a gente que te estimó mucho en ese paso por los famosos coyotes del Nesa allá en Ciudadanes Agualcóyotl, que no era fácil llegar, ¿eh? No, ya era lo último en ese entonces. O sea, era... Era lo último. Era bravo llegar hasta allá, pero qué bueno. Me da mucho gusto verte bien, que sigues creciendo en tu carrera con este nuevo reto y estaremos muy atentos para cualquier cosa hacerse la... conocer al público del fútbol. Martín, te mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Raúl, por esta invitación. Igual te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga y que sigas en estos tantos años. Ahí andamos. Cuídate mucho. Gracias. Gracias. Un saludo a todos. Venga, gracias a todos los que se unieron.